¡Ire! ¡Ire! ¡S-M-S-R-M! ¡Disfrútalo! ¡Disfrútalo! Hoy les traemos una colaboración muy especial con un canal maravilloso A lo mejor ya lo conocen, A-S-M-R, La Luciérnaga Es una muchacha divina que hace unos trabajos espectaculares en sus videos Llenos de ideas nuevas, innovando siempre y súper dulce y suave Una ASMR perfecto Les recomiendo que cuando terminen aquí, vayan a su canal y se suscriban Y vean este video también en el canal de ella para así apoyarnos todos Este video de hoy es con las letras del abecedario Espero que lo disfruten mucho y gracias siempre por estar ahí conmigo Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis hoy? Hoy traemos un video muy, 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 muy especial, especial de verdad Porque traemos una colaboración con una magnífica Ese martes que es cubana, que tiene un duende especial Una gracia innata y un talento inmenso para hacer los videos con su voz, con su edición y con su ingenio Yo soy una fan muy, muy aférrima de ella Y se llama IRE ASMR Y seguro, seguro que quienes la conozcáis, que seréis muchos Vais a disfrutar de este video con ella Y quienes no, vais a descubrir un gran tesoro Hoy vamos a utilizar el abecedario Para enseñaros algunos objetos y aprovechar para hacer el sonido súper, súper, súper cosquilloso Para que os relajéis Vamos a ir alternando entre IRE y yo Con cada letra IRE y el pinto yo Con la letra A A A A de ambientador Este concretamente huele increíblemente bien Se llaman un poco de la letra A 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 Pero en español es perenjera A muchos les gusta A mí no mucho Y eso que en mi casa mi mamá la hace Que todos dicen que es muy rica Pero yo soy un poquito majadera y no me gusta tanto Pero es nutritiva Voy a visitarte colgante mostrándome un percioso colgante 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 Tienes unas conchitas de lima Que hacen unos ricos muy ricos Además Con estas pelisitas Colgante 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 Cuatro Cinco Tajos Tajos Espejo 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 Como te la caja Como te la caja Espejo 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 Y ya está. colaje os traigo unas super quitillas quitillas ya disecadas super picantitas picantitas para nuestra cocina quitillas relax quitillas 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 tienen también este sonido crujitito con las semillitas dentro quitillas H H H T huevo 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 진 blus enda huevo good huevo 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 con la i traemos la palabra infucio 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 no se huele estupendamente lo que te alejaste infucio 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 j de joyero si esto es un joyerito de madera 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 ¡Suscríbete al canal! La L L Y no es la lata, la mamá de los latoncitos, no, 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 es lata, es jugo de vegetales Por lo menos uno no come los vegetales que necesita esto aportar Y a veces cuando cocino, en vez de puré de tomate, le echo una latica de esto Por ejemplo, a una carne que haga, a un botaje de frijoles colorados, por ejemplo O unos garbanzos, en vez de agua, cuando ya los estoy cocinando Les echo una latica de esto que le da un sabor especial Estos son secretos míos, no se los diga a nadie Le doy un muñequito súper tierno, blandito, blandito, que es único, súper, súper Blandito este muñeco, un muñequito, un muñequito, un muñequito, un muñequito Muñequito súper tierno, súper blandito Súper rico este muñequito, con esta cara tan tierna y estas patitas tan bonitas Cualitas, con esta carita, con esta cara tan bonitas, con esta cara tan bonitas Y también, cuando hemos quedado las botas de frijoles que constitu Truth to the Naranja dulce Y rica Me acuerdas que no traen ni semillas Todas sí, pero todas son ricas Es una cáscara gruesa, como huele de rico Hola Amy, os traigo una piel Que la fibra de escalada se llama ñapa La ñapa es una píldecita muy pequeñita Que te encuentras en la pared y que coges así Para tirar hacia arriba y escalar Además hace un ruido que me gusta mucho la fiel Hola ¿Yapa? 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 Y ahora la O de Ojo Si un ojo, dicen que siempre hay un ojo que te ve así que cuidado con lo que hagan Este te puede ver ahora, cuidado, cuidado que te ve, que te ve, que te ve Nunca, nunca les haría daño, nunca Pero siempre hay un ojo que te ve Miren como se le ve el ojo adentro Este ojo está bastante realista, está completo y adentro así Así es el ojo también, tiene líquido Colope, os traigo unas pavitas para beber, para beber los zumitos Para beber todos los líquidos que necesitemos Que son súper bonitas, súper chulas Pajitas, pajitas, pajitas En algunos sitios las llaman cañitas, creo Pajitas, pajitas, pajitas Cañitas, cañitas, cañitas Es rica Y ahora listo Y ahora la letra Q Q De queso Esto es queso, sí Queso dominicano Entonces Debo recomendarlo Queso Queso Me gustan casi todos los quesos ¿Cómo quieres decir hijo? Queso Queso con la R rotuladores 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 de colores rotuladores 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 Recovery Y ahora letra S, S de sombrero Este sombrero, ayer mismo me lo trajeron de Cancún, de México ¿No está precioso? Esto es de terciopelo Está divino, me encanta El aboré de lenguador Bueno, ponemos así aquí No, no, aquí Ay, no sé, pero que me lo pongo, me lo pongo No sé cómo ni cuándo, pero Con la te, os traigo una tarjeta Una superpensa Están dedicados Para tomar este Están bonitos Café Y en buce Varias Bueno, mi pelo, cántanos de ustedes Después me dicen Tan, 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 tan Tan, tan, tan Tan, tan, tan Tan, 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 tan Es una chulería Es una monada Y ahora viene la letra U Un cuento Un cuento Esto es un cuento que se llama Árnica Que es para echárselo en la piel Para las inflamaciones Los morados Los golpes Es muy bueno Miren El un cuento es como una pomada Yo siempre tengo en la casa Y a veces lo usa más la gente que viene Que tiene algún problema Que se lo presto O que se lo echa en el momento Que nosotros mismos aquí Pero bueno Saca de apuros Un cuento Un cuento Árnica Con la V Os traigo una velita Que me encantan las velitas El olor de la cera Me encanta Me fascina Pelita 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 No sé si vosotros tenéis el recuerdo De la semana santa Con el olor a la cera Las calles Pues la vela me recuerda mucho a eso Me gusta Aunque no me gusta la semana santa Pero me gusta el olor que me esprende Un cuento Un cuento Un cuento Un cuento Un cuento No es un cuento Es un cuento con G Y no es un cuento además Porque de verdad es bueno Y entonces Y entonces le toca a la letra Doble B Doble B Y esto es Una webcam Una webcam Web Con doble B Web Web Asimismo como esta Es la cámara que yo utilizo Aquí para los videos Igualita que esta Lo que esta es un poquito más vieja Y entonces Me compraron esta Que es la que esta ahí Con ustedes Que es un poco mejor Tal de ma Un poquito mejor que esta Pero esta también Estaba buena Es una cámara Que se conecta a la computadora Y envía las imágenes A la computadora A través del internet Nunca tuviera dejado a ti Nunca Nunca pasa que me compraron aquella Pero nunca tuviera dejado Y ahora Con la X Os traigo Un nombre muy especial Tengo que reconocer Que no encontraba nada en casa Y yo vengo a buscar Vengo a buscar Y de repente Miro hacia abajo Me encuentro a mi perra Mirándome así Diciendo que Queda buscando Y digo Pues a ti Porque mi perra Se llama Shira 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 A veces Lo que buscas Está más cerca De lo que tu crees Solamente Hay que observar Y darnos cuenta Linta Que chulería Shira 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 Ella hace ASMR Esa es la pinta Ay que lindo Y ahora me toca a la Y Y o Y De Yoyo Saben lo que es un yoyo verdad? El yoyo Tiene aqui un cordel Uno se lo pone en el dedo Digo en el cordel y se tira Para abajo ya ya se sube Haria mucho ruido Yo tampoco soy experta Pero se que es asi Entonces se hace Si lo tiro ahora va a dar contra el piso Se va a romper y se acabo el video Mejor dejamos asi Ustedes me creen verdad? Ustedes creen que esto es un yoyo? Pues es un yoyo Mirenlo Ay se lo mira Ay lindisimo Este hay que jugarlo de noche Para que se vea sin iluminado Cuidado que te coge yoyo Yoyo No te va a pasar nada Porque el yoyo es yoyo Y no te voy a hacer nada Pero te coge yoyo Y con la neta Os traigo Un lapatito Un lapatito Un lapatito Con una florita Con un sonido de tejido Un marquilloso Un pato 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 Gracias a todos Gracias Gracias Gracias